Buenas tardes, gracias, presidenta. Hace poco más de un mes se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley que derogaba el artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, que hoy traemos a debate y votación en esta Cámara para su convalidación. Como saben, este Real Decreto-Ley deroga el artículo que posibilitó hasta hoy el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, incluyendo las faltas por enfermedades comunes justificadas. Esto era así hasta hace un par de meses. Aunque parezca mentira, en España se podía despedir a un trabajador que no asistiese al trabajo por encontrarse enfermo, aunque contase con un justificante médico. Existía esa causa objetiva de despido hasta el 2012 y la reforma laboral del 2012 facilitó su utilización. Hoy nos resulta difícil de entender desde un punto de vista laboral de salud pública y empresarial. Primero curarse y después trabajar por el bien de todas y de todos. Esa es la primera obligación de las personas trabajadoras cuando están enfermas. Nunca, en ningún caso, ir a trabajar enferma o enfermo por miedo a ser despedidos. Cuidarse, evitar el contacto con otras personas y curarse. Lo sabíamos entonces, pero ahora esa evidencia se ha convertido en una verdad absoluta, incontestable, cuando afrontamos la crisis sanitaria causada a escala global por el coronavirus. Hoy, cuando hablamos de protección de la salud propia y de salud pública, somos, si cabe, más conscientes de lo absurdo de este artículo 52D. Hoy, los conocimientos sobre salud laboral no se limitan a desconocidas recomendaciones de la OMS o a circulares de prevención sanitaria. Hemos aprendido. Siempre hemos sabido que la salud es uno de nuestros bienes más preciados, pero, por desgracia, hoy sabemos que el cuidado propio también garantiza la protección de los demás. No viene de ahora. Las autoridades sanitarias de todos los países y de todos los colores políticos han establecido normas para que las personas enfermas no asistan a su puesto de trabajo por su propia salud y para evitar la propagación. Y es que, en realidad, las causas más habituales de ausencia al trabajo son las dolencias víricas de fácil contagio. De esto se trata, de que quedarse en casa por estar enfermo no puede ser motivo de despido, porque, además, en muchos casos no es tan solo una recomendación sanitaria para la persona, sino para la salud pública. El artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores suponía un ataque a la salud de las personas trabajadoras obligadas a asistir al trabajo contra su voluntad, lo que puede agravar su enfermedad. Vulneraban los principios básicos de seguridad y salud laborales al convertir los centros de trabajo en lugares con mayor riesgo de contraer enfermedades. Y estaba atentando de forma sistemática contra la salud pública al inducir a personas enfermas a que acudan a lugares donde pueden propagar su enfermedad. Porque también esta medida es negativa para las empresas. Si forzamos a personas enfermas a que vayan a trabajar, podemos provocar el efecto contrario y que el número de bajas acabe siendo muy superior. Pero no estamos hablando solo de salud. Estamos hablando de despidos, de despidos sustentados en causas injustas. Y esto atenda también contra los derechos fundamentales. No se puede despedir a nadie por ausencias justificadas. Lo hemos dicho desde el principio. Los derechos fundamentales no se pueden tocar y no están sujetos a negociación. Se trata de conquistas históricas de derechos. De la misma manera que hemos conseguido limitar la jornada laboral o el derecho a cobrar una pensión de jubilación, también se había conseguido que no te puedan despedir por enfermar. Con este Real Decreto-Ley estamos, en definitiva, recuperando derechos. Estamos acabando con una anomalía española en el ámbito laboral. Una situación injustificable que no tiene cabida en ningún ordenamiento jurídico de nuestro entorno. Con este Real Decreto-Ley estamos acomodando la normativa española a la normativa y a la jurisprudencia de la Unión y eliminando de nuestro ordenamiento desafortunados vestigios del pasado. En todo caso, es cierto que el despido objetivo por faltas de asistencia era una figura ya antigua, procedente de la primera redacción del Estatuto de los Trabajadores del año 80 y, afortunadamente, muy poco utilizada en el pasado. Podría decirse que el despido objetivo por faltas de asistencia se ha mantenido vigente en el ordenamiento jurídico español desde estos 40 años porque apenas afectaba, dada su escasa utilización. Pero todo cambió cuando la Reforma Laboral del 2012 realizó un leve cambio en su formulación que, de repente, provocó que este tipo de despido empezara a utilizarse. En la práctica, esta derogación implica restituir un derecho suprimido por la reforma laboral del año 2012. Lo que sucedió a partir de esa reforma es sobradamente conocido. Sencillamente, se facilitó que pudiera usarse esta causa de despido por parte del empresario. Antes del 2012, como saben, se exigían dos requisitos, un volumen de inasistencia de la persona trabajadora y, además, se exigía un volumen de inasistencia global en la empresa. Este segundo elemento, el volumen de inasistencia global, servía para reflejar que la empresa estaba sufriendo perjuicios relevantes por el absentismo. Pero con la Reforma del año 2012 desapareció este segundo requisito que medía justamente la proporcionalidad de una medida tan drástica como el despido. El desenlace lo sabemos. Se ha producido un incremento en el uso del despido por faltas de asistencia. Lo que antes era una norma invisible pasó a ser una fórmula efectiva para despedir trabajadores. Son muchos los indicios que nos permiten acreditar este incremento drástico del número de despidos por esta causa. En realidad, el despido objetivo por absentismo ha sido una figura incómoda desde que se inventó hace 40 años y se discutió en este mismo Congreso de los Diputados. En el diario de sesiones del día 18 de diciembre del año 79, consta lo que de aquella el diputado Felipe González dijo literalmente acerca de este despido. Aquí se trata de consagrar en el Estatuto de los Trabajadores el pecado original. Como pecan una serie de trabajadores, tienen que pagar todos los trabajadores restantes. Y es que es exactamente esto, que paguen justos por pecadores. Si unos pocos abusan, actuemos sobre este abuso, no sobre el conjunto. Es una indecencia considerar como sospechosas a todas las personas trabajadoras. El propio Felipe González añadía en su intervención. Esto es una monstruosidad jurídica y una falta absoluta de equidad. En definitiva, creemos que esta es la primera vez que se introduce la lucha contra el absentismo en el mundo entero por un procedimiento como este. Era el año 79. Esta monstruosidad jurídica tuvo que ser corregida a lo largo de los años, precisamente para ir excluyendo ausencias que pudieran dar lugar a este despido y que resultaban totalmente intolerables. Así pasó como conocen con los accidentes de trabajo, con los permisos de maternidad, con las vacaciones. La última exclusión fueron precisamente las ausencias por violencia de género incorporadas precisamente en el año 2012. Al final, las únicas ausencias que permitían la aplicación del despido objetivo por faltas de asistencia eran las injustificadas y las bajas por enfermedad común de duración inferior a 20 días, o sea, las más habituales. Pero la posibilidad de que se despida legítimamente a alguien porque acumula bajas por enfermedad común de duración inferior a 20 días no tiene sentido. De entrada, se está presumiendo el fraude tanto de la persona afectada como presumiendo el mal funcionamiento del sistema de bajas médicos sin pruebas y sin alternativas. Hay, además, otro gran problema. El despido objetivo por faltas de asistencia perjudica a las personas más vulnerables, particularmente a las personas con discapacidad o enfermedades crónicas de base, que tienen mayor tendencia a un mayor número de bajas medicinas médicas de corta duración, precisamente como consecuencia de estas patologías. Es en este ámbito donde nuestro país ha sido advertido por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que el artículo 52-D del Estatuto de los Trabajadores contraviene la Directiva 2078 para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Así lo estableció con rotundidad el TJUE en su sentencia de 18 de enero de 2018 en el asunto Ruiz Conejero. En esta sentencia, el TJUE advirtió a España de que el despido objetivo por faltas de asistencia era discriminatorio por razón de discapacidad. La norma española, decía el Tribunal, incurría en discriminación indirecta por razón de discapacidad, dada la mayor incidencia de bajas de corta duración en personas discapacitadas. La sentencia indicaba también que las medidas como esta, que pueden tener efectos perversos en las personas con discapacidad, solo podrían considerarse legítimas si tuvieran la finalidad de combatir el absentismo y si no fueran más allá de lo estrictamente necesario. Pero el despido español del artículo 52-D del Estatuto de los Trabajadores no cumple estos requisitos, ni es adecuado para combatir el absentismo, ni dispone de límites para garantizar su proporcionalidad. Cuando está en juego un derecho fundamental, como es el derecho a la no discriminación por razón de la discapacidad, no tiene cabida. Y la sentencia dictada contra España en el asunto Ruiz Conejero no es una sentencia aislada. Conocen ustedes que ya hace años el TJUE estableció que los despidos por faltas de asistencia incurren en discriminación indirecta en otras sentencias, por ejemplo, el 11 de abril del 2003 el asunto Danmark y también recientemente el 11 de septiembre del pasado año 2019. Por tanto, no hay opción. El artículo 52-D del Estatuto de los Trabajadores debe ser expulsado del ordenamiento jurídico español, sencillamente porque es contrario a la directiva 2078. Conocen también que hace unos meses el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el despido objetivo por faltas de asistencia y consideró que resultaba acomodado a la Constitución española. Lo hizo en la sentencia 118-2019, de 16 de octubre. Pero el despido objetivo por faltas de asistencia no solo debe desaparecer del ordenamiento jurídico porque es lesivo para las personas con discapacidad. También tiene un efecto perverso para otros colectivos vulnerables como son las personas con enfermedades de larga duración y para las personas con dependientes a su cargo. Hay otro colectivo particularmente vulnerable en el mercado de trabajo que puede quedar afectado por el despido objetivo por faltas de asistencia. Es el colectivo de personas responsables del cuidado de dependientes que, como es sobradamente conocido y está estadísticamente constatado, está compuesto mayoritariamente por mujeres. Aparentemente, podría parecer que nuestro artículo 52-D respetaba los derechos de conciliación porque expresamente establecía que los permisos parentales quedarían fuera del cómputo para la aplicación del despido. Pero resulta evidente que ello no resuelve los problemas más habituales. Efectivamente, las personas con responsabilidades de cuidado se enfrentan a situaciones difícilmente previsibles. Es la fuerza mayor familiar que tan bien conocemos quienes hemos tenido que ir a recoger a una hija con fiebre al colegio o atender a una persona mayor, por ejemplo, porque se ha caído. En la directiva de la Unión, la 2019-1158, que saben que nuestro país tiene pendiente de transponer y que haremos lo más breve posible, establece que los Estados miembros deben establecer mecanismos para atender la fuerza mayor familiar en aquellas situaciones que hagan indispensable la presencia de la persona trabajadora. Y resulta claro que no se cumple adecuadamente esta obligación si se penaliza a las personas que deben atender esta fuerza mayor familiar. Además, si se considera legítimo el despido de personas enfermas, se está socavando la solidaridad entre la ciudadanía y se está incrementando el riesgo de exclusión de las personas particularmente vulnerables, así como poner en riesgo el derecho a la salud de las personas. Pero, independientemente de matizaciones jurídicas, hay dos principios fundamentales que son incuestionables. De un lado, que nadie puede ser sancionado por ejercitar sus derechos y, de otro, que nuestro ordenamiento jurídico no puede legitimar comportamientos que incrementen el riesgo de exclusión social de los colectivos más vulnerables. Ello va en contra no solo de nuestros compromisos internacionales como país, sino también de los compromisos que tenemos como sociedad democrática. Lo expuesto hasta ahora evidencia que la desaparición de nuestro ordenamiento jurídico del despido objetivo por faltas de asistencia del artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores debe hacerse inmediatamente por medio del Real Decreto Ley por concurrir la extraordinaria y urgente necesidad que proclama el artículo 86.1 de la Constitución Española. En primer lugar, se trata de una figura que contraría lo establecido, como hemos dicho, en la Directiva 2078 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, porque, como hemos dicho, supone una discriminación indirecta por razón de discapacidad. Asunto Ruiz Conejero. Por aplicación del principio de primacía de la normativa de la Unión, constituye una obligación de los Estados miembros que la normativa interna se acomode a las directivas en el plazo de transposición. Dado que el plazo de transposición de la Directiva 2078 ya ha transcurrido con creces, el mantenimiento de esta figura podría suponer para el Estado español la aplicación de sanciones por incumplimiento. De ahí que la urgencia devenga en ineludible. Pero, además, las personas que en España hubieran sido perjudicadas por el mantenimiento de esta forma de despido podrían reclamar contra el Estado español por los perjuicios sufridos por contravenir la directiva. Como vos saben, esta es la doctrina que emana de la sentencia a Frankovich que fue dictada el 19 de noviembre del año 91. En definitiva, la falta de adecuación de la normativa interna a la normativa de la Unión Europea debe corregirse con carácter de inmediatez, dado que la primacía del derecho de la Unión Europea es un principio básico que está dotado de importantes medidas para ser efectivo. En segundo lugar, la reforma que se operó en el año 2012 en la formulación del despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo ha ampliado los supuestos y ha provocado que este despido se produzca en un mayor número. Ello por sí mismo, tratándose de una figura contraria a la normativa de la Unión Europea, refuerza la necesidad de su inmediata supresión. Además, se ha producido recientemente un incremento en el volumen de pronunciamientos judiciales sobre la materia que, como conocen, no siempre tienen idéntico contenido, lo que amenaza la seguridad jurídica, que es un principio constitucional relevante que ha de ser preservado. Existe, pues, la necesaria conexión entre la situación de urgencia expuesta y la medida concreta adoptada, que consiste en la derogación del artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, puesto que resulta necesario erradicar inmediatamente la situación susceptible de generar discriminaciones, inseguridad jurídica e incumplimiento de las obligaciones derivadas del ordenamiento europeo. Es necesario y es urgente. Para concluir, quiero decirles que la derogación del artículo 52D era el primer compromiso de nuestro programa de Gobierno y ha entrado en vigor un mes después de haber tomado posesión. Hemos cumplido. Era una demanda de una inmensa mayoría ciudadana. Creo que un clamor en nuestro país. Hemos cumplido el Gobierno de España con la ciudadanía. Era una exigencia de la legislación europea acabar con una anomalía laboral y democrática y asegurar así el cumplimiento de las directivas. Hemos cumplido con Europa. Era una garantía de derechos fundamentales situar la salud, los cuidados y la no discriminación en el corazón de la legislación laboral. Hemos también cumplido con la Constitución española. Pero, sobre todo, hemos cumplido con los millones de personas trabajadoras que vivían bajo la amenaza de un posible despido. No hay derecho a que te puedan despedir por enfermar. Hoy, más que nunca, derecho a la salud. Derecho a que, si enfermas, nadie te pueda despedir por ello. Derecho y responsabilidad para que las personas enfermas no propaguen su enfermedad. Salud pública y salud propia. Toda esta Cámara es consciente de que no tiene sentido mantener el artículo 52D. De hecho, no tenemos constancia de que nadie haya defendido la continuidad de este precepto. Actuemos desde el presente y para el futuro. Les pido, en nombre del Gobierno de España, un voto favorable a este Real Decreto Ley, mirando hacia adelante, pensando en lo que hemos aprendido estas semanas. Un voto en positivo. Es el momento de valorar nuestra salud, de valorar nuestro derecho laboral, de proteger a las personas más vulnerables. El momento de dar tranquilidad y protección jurídica a toda la gente que vive de su trabajo. Después de lo que hemos aprendido estos días, enviémosle un mensaje claro y unitario a nuestra sociedad. Si estás enferma, quédate en casa. Nos lo debemos a nosotras y a nosotros mismos. Se lo debemos a los profesionales sanitarios que hoy, en hospitales y en clínicas de todo el país, entregan todo su esfuerzo dedicación para curarnos. Valoremos nuestra salud hoy más que nunca. Defendámosla como nuestro bien más preciado y escuchemos lo que nos dice la gente cada día desde todas las ventanas y balcones de nuestro país. Muchas gracias y espero que den un voto positivo a este Real Decreto. Muchas gracias, señora Ministra.